John Antonio San Román Anthony San Román Lo que John Lennon nos grita a nosotros es HELL HELL Todos juntos HELL Deja que te lo arregle un poco Ya dije que no me lo cortaba Bueno, pues te lo cortas y no hay más que hablar Lo llevas claro ¡A mí no me hables así! Es verdad lo de los antojos A esta le apetecen pipas todo el rato Y a mi croquetas Ayer me comí 62 ¿Y cuánto estás? Conmigo no tienes que disimular De... tres meses y algo Vamos a hacer una cosa Yo arranco el coche Y tú te metes dentro de un salto ¡Un beetle! ¿Un beetle? Sí, el pelo, el chaval ¿Tú crees que le dejarán ver a Lennon? ¿Estás loca? Suerte tendrás y lo ve de lejos ¡Mister Lennon! ¡John! Todavía hablamos más en inglés Ok... Hobby... Suéter... ¡Adiós! 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 ¡Adiós!